Así haces que tu ex te extrañe mucho. Si quieres que tu expareja vuelva a extrañarte y amarte como un día lo hizo y más aún de una forma mucho más poderosa, quédate bien en este vídeo. Seguramente recuerdas muy diferente cómo empezó tu relación a cómo terminó. Cómo te amaba tu pareja al principio y cómo, sin darte cuenta, pasando los meses y a veces hasta los años, la situación fue cambiando drásticamente. Como te digo, sin tú darte cuenta. Si te pones a pensar en cómo estabais al principio de la relación, tu expareja actuaba de una forma radicalmente distinta a cuando lo hacía en medio de la relación y más hacia el final de la relación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo lo solucionas? ¿Cómo haces que tu ex vuelva a extrañarte? Lo primero de todo, no esperes que tu ex actúe contigo como una buena persona leal y fiel. No esperes que valore todo lo bueno que le quieres dar. Incluso un ex puede ser muy cruel y ponerte trampas. Comúnmente te darán falsas esperanzas para que tú declares tu amor o insistas y luego te den el hachazo. ¿Por qué te hace eso un ex? Bueno, pues porque aunque ya no te quiera en su vida, le gusta sentir que le aportas, que le das, por puro ego, por pura autoestima. Y no hay que caer en la trampa de rellenar el ego a un ex. Porque si tú a alguien le llenas la copa, ya no se la puedes llenar más porque ya tiene la copa llena. Para que tu ex te extrañe, lo primero es eliminar todo aquello que te recuerde a un ex. Porque para darle la vuelta a la situación, tienes que darle la vuelta. Es decir, no puedes ser tú quien piensa a todas horas en su ex. Por eso siempre digo que para recuperar a un ex, antes tienes que superarle. Tienes que hacer tu vida, tus cosas y sobre todo, lo esencial es eliminar todo rastro de ex en tu vida. Tienes cartas, lo que sea, todo quémalo. Si tienes una camiseta que cada vez que la ves en el armario te acuerdas de tu ex, destruyela, porque todo eso afecta tu estado de ánimo. Te impide desconectar, te impide ser tú mismo. Hace que siempre añores a esa persona que ya no quiere estar contigo. Y para que esa persona te extrañe y quiera volver a tu lado, debe verte como alguien nuevo y mejor. No como alguien que sigue triste porque no le puede recuperar. Y eso incluye cuidarte y respetarte. Mimarte y agasajarte. Es fácil querer a otra persona, pero no tanto a uno mismo. Por eso cuando te dejan, corres desesperado y le suplicas que esté contigo. Porque no te quieres, porque para ti no eres suficiente. Y eso debe cambiar y es algo que realmente es muy complicado de hacer. Porque todas aquellas personas que te vienen y dicen, no, yo me quiero un montón, necesitan constantemente coquetear con otras personas para sentirse válido o subir fotos en redes sociales mostrando su cuerpo. Necesitar la validación de otras personas es no quererse. Debes aprender a vivir tu vida tal cual quieres. A que tú seas suficiente para ti. Porque cuando tú eres suficiente para ti, lo eres para tu ex. Y por cierto, no olvides que si quieres que te ayudemos con tu ex, nos puedes contratar en VerdaderaSeducción.com En el apartado Coach. Ahí dentro del apartado Coach te recomiendo nuestro bono mensual. Porque dura cuatro semanas y en cuatro semanas te podemos ayudar un montón. Y sigamos. Para que tu ex te extrañe y quiera volver contigo, deberás aprender de tus errores. De lo que has hecho mal durante la relación. No se trata de ir a pedir perdón. No. Hay sus fases y sus épocas para pedir perdón si has hecho algo malo. Pero hay algo que no deja de lugar a dudas. Es que si esa persona no quiere estar contigo, es porque ve fallos en ti. Y si tú quieres que esa persona te extrañe y quiera volver a ti, esos fallos tienen que estar corregidos. Normalmente los clientes que acuden a nosotros no ven fallos en sí mismos. En todo Cristo ven fallos. Menos en sí mismos. Y a nosotros nos vienen clientes súper prepotentes, egocéntricos, que no saben conversar, que son egoístas. Pero no lo ven en sí mismos. Hasta que tú no veas tus propios errores, especialmente aquellos que han llegado a causar la ruptura, por mucho que te empeñes, no recuperarás a tu ex. Y si lo haces, te va a durar dos días porque los errores no han sido corregidos. La autocrítica es una de las cosas más importantes para que tu ex vuelva. Es muy fácil decir lo malo que ha hecho tu ex. Lo incorrecto, criticarle. Eso lo hacéis todos muy bien. ¿Pero qué has hecho de mal tú? Además, que si quieres que alguien te extrañe y te eche de menos, no lo vas a lograr nunca recriminando o esperando que se disculpe. Porque es esa persona la que no quiere estar contigo. Cuando una persona no quiere estar contigo, tú no tienes nada con lo que negociar. Muchas personas les dejan su ex o no quiere estar con ellos y empiezan a exigir. ¿Pero qué exiges? ¿Cómo quieres que alguien que no quiere estar contigo corresponda a tus exigencias? Es como si vas a alguien, oye, dame 50.000 euros. ¿Por qué? Porque sí. No. Si quieres que alguien te dé 50.000 euros, le vendes algo que vale 50.000 euros y que además esa persona quiera. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Es como convertirte en aquella persona que tu ex quiere comprar, que no quiere estar contigo. Cuando una persona no quiere estar contigo, tú no tienes nada con lo que negociar. Muchas personas les dejan su ex o no quiere estar con ellos y empiezan a exigir. ¿Pero qué exiges? ¿Cómo quieres que alguien que no quiere estar contigo corresponda a tus exigencias? Es como si vas a alguien, oye, dame 50.000 euros. ¿Por qué? Porque sí. No. Si quieres que alguien te dé 50.000 euros, le vendes algo que vale 50.000 euros y que además esa persona quiera. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Convertirte en aquella persona que tu ex quiere comprar. Y no te centres en tratar bien a tu ex. Céntrate en que recupere su amor por ti. Dejad de tener actitudes de sumisión, de docilidad y de ponerle la vida fácil. Que yo te diga que no hay que discutir o pelearse con un ex no significa que te tengas que tirar como una alfombra en el suelo para que te pise. Nunca te ganarás el amor de una persona haciéndole favores. Lo que ganarás es que se aproveche de ti. Y para que un ex te pueda echar de menos, te pueda extrañar y te pueda amar, te tiene que respetar. Por eso nunca trates de enamorar a una expareja a través de hacerle favores o dejar que te utilice porque nunca funciona. En vez de eso, haz que se vuelva a enamorar de ti. Así, habla, crea química. No te olvides que lo que sustenta una relación poderosa es la química. Algo que muchas personas han olvidado. Que es hablar, conversar, hablar de sentimientos profundos. Conectar más allá del hola, ¿qué tal? Que esa persona, o sea, tu ex, llega un momento en el que cuando le sucede algo, lo que está deseando es ir a correr y contártelo. Es ahí cuando has creado una buena química con la otra persona. Piensa en las relaciones más especiales, aquellas tipo Disney y aquellas que te gustaría vivir. Todas se basan en la química. En dos personas que se conocen, hablan durante horas y saltan chispas. Eso debes hacer con tu ex, pero poco a poco, sin asustarle. Que cada vez le sea más natural conversar contigo, hasta el punto que tú puedes ir conectando y enamorándole de nuevo. Que sepas que todo esto te lo enseño paso a paso en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex, que encontrarás en VerdaderaSeducción.com, en el apartado Audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Y no olvides suscribirte para más vídeos que te van a encantar.